Y una palomina blanca como la nieve La otra tarde vacío al río baña se quiere Palomina de San Suán, huellos del lirio Palomina de San Suán, vente conmigo Cuando canta en el árbol la paz y harina De que llora sostén esta provincia De que llora cantando lesos penines Que también tienen penes despaciarines Paloma que al palomar el amor has de buscar Y a una fiesta en Asturias te tengo de llevar A una fiesta en Asturias te tengo de llevar Y conmigo en el baile les trayes un tiras Y conmigo en el baile les trayes un tiras Si caigo, no caigo, leña a tus pies Y si me llevan, ¿qué voy a hacer? Si me quieres un poco, mi amor te daré Te daré Te daré